en el que se le ve a un hombre maltratando a un perro, la alcaldía de Bello se pronunció invitando a la ciudadanía a no quedarse solo con el video en redes, sino a denunciar oportunamente. En este video, se ve como el hombre patea, jala y maltrata al perro. Diferentes internautas han hecho las denuncias en redes sociales, pidiendo que se haga justicia. Al respecto, la Secretaría de Ambiente de Bello aclaró que el caso aún es materia de investigación, porque no hay una denuncia ante las autoridades. Nosotros nos llevó el caso por forma de video, pero en ese momento no tenemos ninguna denuncia de la ciudadanía hacia los entes que deberían de atender o corresponder a cada una de las denuncias que se deben hacer. En ese momento, inspección de medio ambiente no lo tiene y Policía Nacional tampoco. Si bien la alcaldía especificó que la policía es la primera instancia a la cual los ciudadanos deben recurrir, hizo hincapié en que en el municipio existe un lugar donde son llevados los perros en peligro. Nosotros sí contamos con un albergue municipal que hemos venido consolidando en esa administración, que juntos construimos, que venimos haciendo, hacemos visitas de inspección con la inspección de medio ambiente, pero también con nuestro veterinario para mirar en qué estado y en qué condiciones está el animal. Según el secretario, este albergue se ha venido consolidando con la administración actual. Está en San Félix y hasta el momento tiene 70 caninos que han sido rescatados.